. ¿Juerra? ¿De acuerdo? ¿Cómo se llama usted? Oye, levanta la cara. No te engreguences. Las cosas están hechas. Ahora tienes que pagar. De esta manera, los serenos de Morales detuvieron a Cristian Echaís González, sindicado de apropiarse de una laptop y luego intentar comercializarla por 50 soles. Al darse cuenta de la presencia de los efectivos del orden, el sujeto dejó el equipo abandonado en la cuarta cuadra del Girón Tupac Amaru, procediéndose a la persecución e intervención en el Girón Los Andes. Tenemos un local de negocio que es por la Villa Universitaria, Girón-Cenepa. Y al franco de la mañana, de hacer el desayuno, dejamos la cuarta descuidad, si puede decir. Y cuando yo ya quiero ingresar a hacer algo que hago, recalas y eso, me doy cuenta que no hay, pues, y me pongo a preguntar a los vecinos si han visto a alguien ahí, y me dan las características de la persona que la lleva, que lo pongo a buscar, con los vecinos por ahí, en las cámaras que hay por ahí. Y así he estado, hasta que mi esposa me comenta que le han llamado, que le han escrito por Facebook el Ferenazgo de Morales y que la persona fue. Entonces, es que bienvenido. Por su parte, la víctima de robo, María Macedo, señaló que le hurtaron la laptop, mientras se distrajo tomando desayuno. Como nos dicen, las personas que son así, vuelven otra vez a hacer lo mismo y se roban, pues, con un descuido, pues. Lo primero que me di cuenta era el acto, no sé si otras cosas me faltan, no sé, todavía no he revisado. O sea, yo he echado de mendo al acto porque quería ocupar y ya, por buscar, ya no he puesto a ver qué cosas más faltan. Me voy agradecido con ellos por la rápida acción, porque la policía hay por ahí, por el parque de Villa Universitaria. No te ayudan si es que tú no tienes una denuncia. Y es por mi parque que me he puesto a preguntar por las cámaras de los vecinos. Al no tener respuestas, se tenía que andar buscando yo misma. Es que no pueden hacer nada si no tienen una denuncia. O sea, minutos antes del robo vas a decir, ¿y no te han querido apoyar? Me han dicho que no pueden hacer nada, que tengan que ir a la comisaría de Tarapoto. El hecho ocurrió en su negocio, ubicado en Villa Universitaria, parte baja de Tarapoto. En la zona existe personal policial durante todo el día.